En Euskal Herria, la desobediencia civil es una herramienta con una huella histórica, utilizada sobre todo por militantes y sindicalistas en respuesta a una justicia sesgada que busca siempre los mismos blancos de burlas. Hablamos con Julio Villanueva, militante de Mugitu Mugimendúa, e Imanol Salinas y Jotas, miembros del sindicato LAB, últimamente llamados ante los tribunales por haber participado en movimientos de huelga como en los casos de la Sangiovesa o Huerta de Peralta. Nos cuentan cómo vivieron y cómo consideran estos casos y recuerdan la importancia de la lucha sindical y de la desobediencia civil. Esto lo hacemos de alguna manera para denunciar la patronalización de la justicia y también para denunciar al propio régimen de la precariedad. Cuando hablamos de régimen de la precariedad, hablamos de la CEN, de su policía foral, de sus jueces y de su fiscalía y también tanto de los partidos políticos como de los sindicatos que les hacen seguidismo. Estoy con los trabajadores habitualmente, pues veo cómo ellos ante situaciones de injusticia se plantan. Van a la huelga, hablan entre ellos, viven momentos complicados, porque realmente tomar la decisión de plantarte muchas veces es jodido. Vemos cómo la precariedad es absolutamente bestial, ¿no? Digamos, donde se despide a la gente por organizarse como esta vez, pero también algunas veces por estar embarazada o otras veces, no sé, por no hacer lo que el jefe te pide, aunque sepas que es un abuso, o por reclamar cantidades cuando no te pagan, cosas absolutamente básicas, ¿no? Todos los militantes y las militantes de LAB tenemos la responsabilidad, pero también la vocación de incidir de una manera directa y desobediente a través de nuestra acción sindical cuando pensamos que se dan injusticias y pensamos que se tienen que defender los derechos de las y los trabajadores. Y veíamos que desde el sindicalismo clásico no se estaba llegando a afrontar todas esas situaciones, ¿no? Entonces hubo una reflexión aquí en el sindicato y se pensó, hay que cambiar los métodos de lucha porque si no, no somos capaces de superar las situaciones de precariedad. Y en este caso, si es necesario y si es efectivo, pues el tema de plantarse, ¿no? Entonces un poco, pues vimos que era necesario. Así como en los conflictos laborales la herramienta de la huelga se utiliza cuando se dan las condiciones, también en el ámbito judicial entendemos que se tiene que actuar de la misma manera. Y en este caso en concreto, pensamos que se dan las condiciones para poder practicar esta desobediencia. Y... ¿Qué es la tradición de la vida de la vida? En la tradición de Nafarro y Euskal Herria, la tradición de desobediencia es la tradición. La experiencia de desobediencia es la vida. La experiencia de desobediencia es la vida. Pero, en realidad, la desobediencia es la vida de la vida. La vida de la vida de la vida. Pensaba que podía volver a presión por cualquier clase de lucha social. Pienso que puede ser por el tema laboral en este caso, que puede ser por cuestión de clima o cualquier otra cuestión. Cuando las tensiones en la sociedad se incrementan, al final el sistema responde de una forma autoritaria y castigando. Entonces, en ese sentido, creo que, como siempre hemos hecho, el peligro a ser detenidos y encarcelados lo deberemos seguir asumiendo y enfrentándonos a ello. Eso creo que es de cajón. Las victorias han ido cayendo una detrás de otra en un montón de empresas diferentes, de sectores diferentes. Hay algunas que han tenido más repercusión, como es el caso de la Sanchovesa y el caso de Huerta de Peralta. En el caso de la Sanchovesa llegaron a un acuerdo e Immanuel no ingresará a prisión tras una fuerte movilización ciudadana y una solidaridad demostrada en varias ocasiones. Y, efectivamente, cuando estas repercusiones mayor se expanden, se expanden las conclusiones y ellos tratan de frenar esto. En el caso de la Sanchovesa llegaron a la Sanchovesa y la Sanchovesa y la Sanchovesa, la Sanchovesa y la Sanchovesa. Sin embargo, guardan en mente el juicio por el caso de Huerta de Peralta, donde los dos sindicalistas fueron arrestados por entrar en la empresa de manera no autorizada durante la huelga de los trabajadores. El 10 de octubre se les juzgará por este acto y quieren insistir sobre la necesidad de seguir con la movilización. Y, en este caso, precisamente lo que quieren juzgar es eso. Immanuel y yo somos ahora las cabezas de turco, pero lo que quieren parar es la acción sindical efectiva que está desarrollando el sindicato. Ante eso, se nos va a hacer indispensable aplicar este tipo de formas de lucha, como son la desobediencia y como en el caso, en el ámbito laboral, es la acción sindical. No vamos a dejar de hacerlo porque tontos seríamos. Realmente los resultados están siendo buenísimos. Se están consiguiendo un montón de mejoras en las condiciones de vida y de trabajo de la gente. Eso no se puede dejar de hacer. Ahora lo que tenemos que hacer es afrontar la represión en este caso, los juicios que vienen, superarlos y así conseguir que todas esas victorias se queden en un éxito rotundo, simplemente. Lo que nos toca es movilizarnos y hacerles imposible que esa represión sea tan bestial. Pero eso solo lo haremos a través de la movilización y la presión social. Y creo que ahí es donde debemos de incidir. De la movilización actual, la movilización actual, la movilización actual. Y si nos hubiera, luego de ir a la movilización de la movilización. Y así es de la movilización actual. Es difícil de hacer una movilización. Gracias por ver el video.